Manuel Rivera, Presidente y Director General de Daño de Rehículos Comerciales México y es para mí una gran satisfacción, es un honor poder estar recibiendo a los ustedes y que los hayan hecho el favor de acompañar en esta serie que definitivamente es precisamente para todos ustedes. Y justamente bajo este marzo y en esta producción es precisamente donde queremos también aprovechar para comentarles a ustedes algunos aspectos importantes no solamente de la industria sino también de la compañía de Daño y por supuesto que se destacaba Marca Prec. Daño. Entonces, sin más, permítanme presentar a Luis Vega, Vicepresidente de Mente de Cinecatecnia que junto con el resto del equipo operativo de Daño, estamos aquí para presentar por aquí también la primera rata, nuestro director de ingeniería de Coen, aquí está, y Alfredo Carzón que es nuestro director de postventa, Alfredo Cali, gracias. Bien, pues gracias por acompañarnos aquí y les decía en estos meses que tengo a carga de la operación que se han realizado la oportunidad de saludar a todos. Quiero platicarles un poco de detalle a mi verdadera en ese sentido. Quiero decirles que tengo 32 años de experiencia en la industria de Cinecatecnia, ya prácticamente cerca de los 13 años en Daño, y con una satisfacción muy grande de haber podido estar conociendo diferentes operaciones desde la planta y ahora en la parte de la presidencia. Quiero agradecer a que nos permitan ser parte del 16º foro nacional de transporte de mercancías organizado precisamente por la MTP, así que gracias y para mí como primera ocasión el presidente de la empresa estar en ese centro de cultura es una gran invitación, pero por supuesto también un gran compromiso. Y bueno, qué mejor que un foro como esto, Luis, para compartir ideas, para compartir ritmos de vista, y sobre todo para tener una retroalimentación de nuestros clientes, que si lo debes en términos de lo que esto produce, es un gran compromiso. Y antes que nada, gracias. Ahora sí que ya lo vimos en el video, ya lo tenemos en vivo. Claudio, ya casi empezamos el año, ya me aguantaste un año, espero que después me aguantes un poco más. Claudio, ya estamos muy contentos, estamos escaseados porque tenemos muy buenas noticias, hay cosas que vamos a mencionar, hay cosas que nos van a preguntar, pero principalmente estamos contentos también de tener todo el acuerdo de nuestra red de profesionales y distribuidores del año. Representados en este momento por el señor M. Tamés, que es el presidente de ARAE, nos acompaña también Fernando Zapata, por parte de Zapata, y obviamente también nuestro distribuidor local, que es Autotap, aquí presente, también apoyándonos de la mano. Bueno, todo el equipo de la empresa, de la red comercial y de las áreas de su venta y de producto, que les tenemos realmente muchas y muchas sorpresas. En la mañana ya estuvieron viendo algunas noticias que salieron, a Claudio y yo que ya aprendió a preguntarse, porque yo veo una mañana en Portland, a Unite día con el presidente, teniendo un reconocimiento a la planta. No sé qué hizo para llegar el tiempo aquí, pero yo creo que ya, me pasa en sí que no. No, no, no. No, no, yo no, 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 no. A partir de Luis y de Alfredo, a mi maestro también se los pasa en la año, pero es que esa intención está cerca de ustedes. Una de las cosas que han escribido la ley, particularmente en los últimos años, es que queremos estar cerca de la ley, que es que queremos estar precisamente en sus operaciones, en conjunto con nuestras redes de distribuidores y La Plata hacer este acercamiento. Y bueno, precisamente en este acercamiento también están las importantes cámaras, asociaciones, y en este sentido, Alex, Tyson, muchas gracias por transmitirnos, por parte de todo lo que la ANFP ha logrado, la Secretaría de Ejecutivo también y reconocimiento por su liderazgo, que se ha traducido en iniciativas y acciones culturales. Les voy a dar algunos ejemplos de los logros que sin duda en conjunto con liderazgos y liderazgos por ANFP, hemos visto en los últimos años, por ejemplo, entrar en mejor la norma 02 por empresas y inversiones, la continuidad del beneficio fiscal para evitar el IEPS en los combustibles, el 50% de años pagado, renovación de convenios en materia ambiental, en actividad, los representantes del Distrito Federal, así como otra serie de acciones, así que Alex, por tu liderazgo y que a todo el Comité se lleva un reconocimiento, un buen buen trabajo.